Muy buenas gente y bienvenidos un día más a mi canal y hoy volvemos con Terraria en nuestra serie de From Zero to Master Ranger Y bueno, ya estaréis viendo gente que ha estado un poquito ocupado fuera de cámaras, esto lo estoy grabando un par días después del anterior clip, del vídeo anterior Y bueno, he hecho un par de cositas fuera de cámara, tampoco tanto como pueda parecer, ¿de acuerdo? Primero antes que nada decir que he pillado ya los patines de hielo y los he mezclado para crear las botas del campo helado, ¿de acuerdo? Las siguientes botas después de estas son las botas de terra, creo que se llaman, terra chispa, que son las mejores botas del juego Que se hacen con catiuscas de lava, ¿cómo se hacen las catiuscas de lava? Pues es un accesorio bastante jodidillo de hacer, necesitas un talismán de lava, entre otras cosas Que el talismán de lava se encuentra en cofres de oro que estén muy cerca del infierno O sea, por ejemplo, a esta altura Y si veis que esto está aquí desconectado de todo el mundo y os preguntáis, ¿cómo ha llegado ahí, Barfe? Pues me tomé una poción de teleport, de esas que te tepean un lugar aleatorio Y me tepeo por aquí, y me exploré un poquito y aquí encontré mi talismán de lava Es un accesorio bastante chungo de encontrar, yo lo he encontrado por suerte Y lo necesitas junto a las botas de flotación de obsidiana Y la rosa de obsidiana Que la rosa de obsidiana me parece que es lo más chungo de conseguir junto al talismán de lava Ya que la rosa de obsidiana, gente, te la dan los diablillos del infierno que se van tepeando Y te lanzan proyectiles Esos bichos te la sueltan con un 1 entre 50 de chances Es decir, un 2% por cada enemigo que mates O sea, eso os pones a farmearlo y ya está Y es bastante doloroso Y las botas de flotación de lava ahora mismo No sé cómo se hacen Creo que se hacen con las botas de flotación estas A ver Aquí están, botas de flotación de obsidiana, ¿no? Son las que te piden, a ver Eh... Sí, ¿no? Sí, las botas de flotación de obsidiana Bueno, también puedes hacerte las catiuscas de lava usando estas botas de flotación Y el talismán fundido Pero bueno, más o menos es lo mismo Y es que, gente, las botas de flotación de obsidiana me las puedo hacer ya Tengo la que ver aquí Vamos a hacerla Vale, que no me cuesta nada Ahí está Maravilloso, vale Pues ya tenemos dos de los tres accesorios que me faltan Para terminar nuestras botas de terra chispa Que, como os digo, son las mejores botas del juego, yo creo Pero bueno, de momento como... O sea, he intentado pillar el... El accesorio que me falta He estado farmeando un poquito En el infierno Pero no me salían diablillos Y he dicho, bueno, voy a grabar el vídeo Que tengo cosillas que ir haciendo, ¿no? Vale Eh... ¿Qué más, gente? Bueno, para el patín de hielo Como veis, he investigado prácticamente todo el bioma de hielo Del mundo Y básicamente, pues estaba por ahí dando vueltas Con la poción de velocidad de movimiento La poción de brillar La poción de ver mejor en la oscuridad La poción de minería para minar más rápido Y la poción de espeólogo Entonces lo que hacía era minar Hacia abajo, hacia arriba o hacia un lado E ir pillando todos los cofres De hecho De hecho, en este mundo he abierto un montón de cofres Y no me ha salido el patín de hielo He tenido que venir aquí Y crearme un mundo Que se llame Farmeito Rico En el que, bueno, si nos metemos Vale, básicamente es un mundo grande Para que veáis el tamaño del mundo grande Es una locura Por eso os digo que lo suyo es que os hagáis un mundo mediano Y bueno, en el mundo grande Pues he venido aquí Me he abierto paso a base de bombasos Y aquí abajo pues he repetido la La técnica ¿Vale? De minería Hasta encontrar el patín de hielo ¿Vale? Así que bastante bien Así es como he conseguido las botas Para deciroslo vaya Y que lo sepáis Vale, ¿qué más he hecho? Bueno, obviamente he hecho esto Esto, gente, es una zona de almacenamiento De crafteo Aquí tenemos nuestras estaciones de crafteo Y por aquí me he hecho un sistema de almacenamiento Que no tiene mucho misterio He puesto cofres Con marquitos que se hacen con madera Y puedes poner objetos encima Y bueno, aquí tengo Cofres de bloques Minerales Minerales 2 Con joyas y tal Materiales Munición Armas a distancia Armas cuerpo a cuerpo De hecho aquí faltan cosas Faltan las armas de mago Aquí están las armaduras Aquí están los objetos decorativos ¿No? Los objetos que son solo visuales Los accesorios Y seguramente pues este almacen Lo vaya ampliando hacia abajo Que como veis Está medio hacer ¿No? Y aquí a la izquierda Tengo una especie de laboratorio En el que bueno Como veis crecen plantitas ¿Vale? Y estos maceteros Que actúan como plataformas Por cierto Se los podéis comprar a la druida ¿Recordáis? La druida El NPC que viene a tu mundo Cuando matas a tu primer boss Y pueden ser un poquito caros Pero están guays Y como te digo Te compras los que tú quieras Y puedes plantar cosas encima Y realmente no da igual El que elijáis Es estético Como veis Yo he plantado Todo tipo de plantas Sobre los verdes Y funcionan Y bueno Aquí tengo las semillas Para las plantas Aquí tengo los ingredientes Para pociones Aquí tengo las pociones Más que nada Para que esté todo esto ordenado Y aquí en un futuro Pondré la mesa de alquimia Que la mesa de alquimia Se consigue en la mazmorra Seguramente la encontremos hoy Porque gente Hoy vamos a ir a la mazmorra Entre otras cosas Pero dejadme terminar De explicar todo esto Y bueno Es muy sencillo Ponéis las semillas Y cuando la flor esté Eh Haya terminado de crecer Pues básicamente La podéis cosechar ¿Veis? Ahí está Tened cuidado De no romper los tallos Y bueno Te dan la flor Te dan semillas Para que volváis a plantar Y esto se puede hacer mejor Con un ítem Que es una especie De flor De la jungla Que se consigue En los cofres De hecho a mí me salió una Pero creo que la vendí Porque no sabía Para qué servía Soy tontísimo Seguramente en otro mundo Me ponga a farmeármela Porque he estado buscando Y no he encontrado más cofres Con el objeto que yo quería Y también Como habéis visto He encontrado el templo Para que os hagáis salida Del tamaño que tiene O sea Es así Así de grande Muy muy grande El templo Pero bueno Aquí lo tenéis Es marrón Es muy fácil de ver Y también para que veáis El tamaño de la mazmorra Veis que la entrada Pues es súper pequeñita Entonces la gente Que a lo mejor No ha jugado nunca a terraria Dirá vale Pues la mazmorra Será chiquita Bueno Cuando estaba buscando Los patines de hielo Me he encontrado La mazmorra Por la parte subterránea Y para que veáis Llega hasta aquí Aquí está la mazmorra Aquí está la mazmorra Obviamente No puedes entrar A ver Como tal Puedes entrar Minando esta piedra De hecho con este pico Puedes minar Esa piedra La piedra De la pared De la mazmorra Pero si entras A la mazmorra Sin haber matado A Skeletron Que es el boss Que bueno Ya os diré Como se invoca Te sale una calavera A toda pastilla Que va por ti Y te hace one shot Da igual lo que lleves Te hace one shot De hecho Dato curioso A esa calavera La podéis matar Y os suelta una mascota Que es una calavera Muy graciosa Pero obviamente Es recomendable Tener equipo de endgame Del averno Para matarla Porque aguanta un montón De acuerdo Pero bueno Que lo sapáis ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno eso Que la mazmorra Es para que os hagáis A la idea Así de grande Es una locura La mazmorra ¿Y qué más he hecho? Bueno también he hecho esto A ver Si me tepea Al mar que yo quiero Aquí está Me he construido Un par de casitas Para NPCs Y es que gente Bueno esto lo explicaré En un futuro Pero los NPCs Tienen una stat Que se llama felicidad Si tú vienes aquí Pues te dice Como están de felices No más o menos Oh no hay nadie por aquí Puedo probar bombas nuevas Sin hacer una matanza Y es que Si los NPCs Los pones atados juntos Están tristes Y Porque no les gusta Tener muchos vecinos Y te venden las cosas Más caras Y todo el tema Y es una mierda Y también tiene Biomas preferidos Por ejemplo Al demoledor No le gusta No le gusta el océano Porque las mechas No arden ¿Sabes? Porque se mojan las bombas Y bueno Eso es un tema Que trataremos en otro vídeo Pero bueno Haremos aldeas De dos o de tres NPCs Para cada uno Y es importante Que sean de dos o de tres Para que estén felices Lo ideal es que sean de dos Es un tema un poquito complejo Así que no lo voy a tratar mucho más Pero bueno Por si veis que aquí Hay un par de NPCs En la otra parte del mundo Bueno este se me ha colado aquí En la casa del spawn Mío Pero bueno Ya está Quería comentaros eso también Y creo que nada más importante De hecho por cierto Aquí me falta un tipo de planta Me falta la planta del invierno ¿Vale? Pero bueno Ya la ampliaré en otro momento Ahora mismo no me apetece ¿Y qué más? He hecho algo así Más importante Bueno también he explorado Un poquito el infierno Me da una vueltecilla Por ahí y tal No he hecho nada importante Y yo diría que eso es todo Gente Y vale ¿Qué vamos a hacer hoy? Después de De este resumen que os he hecho ¿No? Para que lo supierais todo Ah bueno También ha venido la chica fiestera Esta tira aquí Que te vende un montón de cosas De fiesta y tal O sea Creo que no te vende nada Súper interesante O más bien práctico Porque bueno Tienes aquí bombas de humo Que las puedes tirar Y lanzan humo Y también me ha dado una tarta Que cuando le haces click Te pone subidón de azúcar Que aumenta tu velocidad De movimiento y de minería Dos minutos No es la gran cosa Y bueno Si queréis Os mirad Cómo se consigue esta NPC Un segundito Lo voy a buscar En un momentillo Que no tardo nada Porque ahora mismo No sé cómo viene Me vino el otro día Y bueno El otro día Hace un rato Vale No tiene mucho misterio La chica esta Vendrá de forma aleatoria Cada día tienes Uno de 40 chances De que te venga O sea que bueno Ahí la tenéis O sea Es súper random Vale gente Ahora sí ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy mi objetivo es Matar a la reina abeja Que me reventó la cabeza El otro día Me reventó la cabeza Aquí Y es que gente Me he hecho una arena De combate En la jungla No solo para matar A la reina abeja Que también ¿No? Obviamente Sino porque la arena De combate Será muy útil Mucho más adelante Cuando querramos matar A planterra Que es uno De los bosses En mi opinión Más complicados Del juego Pero bueno Para eso aún falta un montón Así que ya me he hecho La arena de combate Seguramente para planterra A lo mejor tenga que Expandirla un poco Pero bueno Como vamos a matar Solo a la reina abeja Así está Fetén Y de hecho Me tendría que haber hecho Una arena de combate En la mazmorra Para el esqueletron Pero No me he acordado La verdad Me acabo de acordar Así que lo haré Luego ¿Y qué más? Básicamente eso Vamos a matar a la reina abeja Luego vamos a matar A esqueletron Ahí Y seguramente Vayamos a explorar La mazmorra Y yo creo que eso Está guay Para este vídeo O sea No es mucho Pero Es importante Vale ¿Cómo se mata la reina abeja? Ya os enseñé Una forma de invocarla Y es que En todos los panales Tenéis un embrión de abeja De hecho Lo veis aquí Bueno Una larva Yo aquí rompí el mío Sin querer Que estaba debajo la miel Normalmente suele aparecer En una plataforma Como veis aquí Encima de O sea Se ve perfectamente Aquí apareció Como te digo Bajo la lava Bajo la miel Perdón Por algún motivo Pero aparte de invocarla De esa forma También podéis crear Vuestro objeto de Invocación Que se llama Avejaminación ¿Cómo se hace este objeto? Pues bastante simple Necesitáis Miel embotellada Bloques de colmena Aguijones Y bloques de miel Aquí lo tenéis Y lo podéis invocar Bueno Lo podéis hacer Donde queráis O sea No tenéis No necesitáis Ni siquiera Mesa de crafteo Como veis Sigo pudiendo hacerla ¿Y cómo se consigue Todo esto? Bueno Los aguijones Ya lo visteis En el vídeo anterior El bloque de miel Se consigue gente Echándole agua A la miel Y se genera Bloque de miel Y podéis minarlo Creo que también Se le puede echar lava Pero bueno El agua es más fácil De usar Así conseguís Los bloques de miel Y la miel embotellada Es tan simple Como ir con botellas vacías A donde haya miel Y podéis Crear miel embotellada Y ya está No tiene más misterio Así que vamos a hacer Una Apegaminación Vale Vamos a ir a la jungla En un momentillo Y gente Nos vamos a enfrentar a ella Realmente no sé Si vamos a ganar la pelea Au Yo espero que sí La verdad No me veo mal De equipamiento Es cierto que podríamos Matar a esqueletron Primero Y pillar mejor equipo Para Enfrentarnos a la abeja Pero la abeja Realmente no tiene Mucho misterio Tenemos muy buena Movilidad O sea que Sus ataques Deberíamos poder esquivarlos Con relativa facilidad Y matar a la abeja Es muy interesante Porque tiene un Arco Que te permite Como invocar Abejillas Cuando disparas Y está muy bien Y bueno Tiene una serie de armas Que están guays O sea la abeja reina Tiene cositas útiles Y lo más importante Yo creo Es que cuando la mates Vendrá a tu mundo Míralo Aquí me ha quitado El hogar El desgraciado este El pintor ¿Sabes? Cuando la mates Gente Vendrá a tu mundo El NPC del Brujo médico Que es el típico Chamán Así random Y es un NPC Bastante importante Así que Hay que matarla Obviamente Y bueno Como veis Me he hecho una especie Ascensor Hasta la zona De la arena de combate Para no tener Que tardar mucho En venir Además Como soy vulnerable A las caídas Pues ya está Y bueno Aquí tenéis la arena De combate Como veis Realmente no es algo Muy complejo O sea Son plataformas Con antorchas Y aquí en el medio Tenéis una piscina De miel Para pasar por ella Y que te aumente La regeneración De vida Tenéis una hoguera Y una lámpara De corazón Para aumentar Tu regeneración Todavía más Y he plantado Un girasol Para que aumente Tu velocidad De movimiento El girasol Creo que lo tenéis Que plantar Siempre En bloques De césped Es tan sencillo Como poner Tierra Y comprarle Semillas de césped A la adriada O como se diga Vale Y con eso Pues podéis poner Vuestro girasol Y aumentar Vuestra velocidad De movimiento Voy a bloquear Esto aquí Joder Ya me están dando Por culo Joder Me han reventado Vale Voy a bloquear El camino aquí Para que no se me meta Ningún bicho Vale Hombre Me gustaría Esperarme A recuperarme De vida Porque me han Reventado La verdad Pero bueno Gente Yo le voy a dar Tengo para crear Un montón De abejas En mis naciones De estas Y bueno Que me he traído De pociones Lo típico Piel de hierro Regeneración Velocidad de movimiento Poción de arquero Para más daño Con mi arco Y un helado Que es una comida Que mejora mis estadísticas Aunque me gustaría Pillarme comidas mejores Pero bueno Ya investigaré Sobre cómo conseguir Comidas mejores De momento Voy tirando Con lo que me sueltan Los bichos Y nada Yo creo que eso es Todo Estoy esperando un poquito Que se me quite el veneno Y tal Que me está fastidiando O sea Cómo se nota La regeneración De la miel ¿Eh? Cómo se nota Bueno Lo he dicho gente Que vamos a darle Ah y también Me he reforjado Un par de accesorios Para ponerles Más 4% de daño Por ejemplo La bufana gusano Tiene 4% de daño El escudo catulu Le he puesto 4% crítico Más que nada Porque tampoco quería Gastar mucho dinero Más propiedad crítica Por ahí Propiedad crítico Bueno Modificadores Más o menos De gente Sí Vamos a darle gente Le damos a la B Para tomarme todos los buffos Y le damos a la reina abeja Que viene por abajo Y bueno Estoy usando la munición De 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 Ah Flechas de escarcha Ya sabéis cómo se hacen Con bloques de hielo En las antorchas Y luego las antorchas En En las ¿Qué me está disparando tío? Ah está invocando abejillas Vale Ahí está Bueno como veis No es muy difícil La reina abeja Con una muy buena reina De combate Bastante amplia Podéis esquivarla Con bastante facilidad Y si os da un golpecillo Os os curáis Y ya está Cuidado con las embestidas Pero como os digo Saltándole No hace nada Y la verdad es que pensaba Que iba a ser un poquito Más difícil Creo que cuanta más Menos vida tiene Más enfada Más rápido se mueve Y todo el tema Así que hay que tener Un poquitín de cuidado ¿Vale? Au Pero bueno Bastante bien Además con el escudo Catullo y tal Podemos esquivarla bien Como digo El problema del otro día Es que me pilló O sea la invoqué sin querer No me la esperaba Y cuando te pillas En un sitio tan estrechito Y tal Te la puede liar Con bastante facilidad También podéis usar Armas de fuego Obviamente Depende un poco De lo que queráis usar Au Podéis usar el Mini tiburón También Podéis usar magias Eso como digo ya Cada uno tiene que Buscarse un poquito La vida Y esta serie Trata sobre todo De la clase ranger ¿Vale? O sea de arcos Y armas de fuego Pero realmente Yo considero distintas Las armas de fuego Con las Con los arcos Y tal O sea Usan accesorios Distintos yo creo Y todo el tema Incluso equipamiento Distinto Que en el early game No se nota tanto Pero que cuanto más Lejos avancemos En el juego Más especializado Te vuelves ¿No? ¿Vale? Cuidado Que la abeja Se está enfadando ¿Vale? ¡Damn! Ahí está Está enfadada Está enfadada Como veis Se mueve bastante Más rápido Pero bueno Seguimos muy bien De vida Y le seguimos Haciendo un buen Damage ¡Au! ¡Damn! ¡Damn! Amiga Amiga Calmes usted Dios Me tomo una poción Y todo Me ha reventado Ahí en un momentillo La verdad Ahí está Pero finalmente Muere Y sin mucho más problema Como os digo Y nos suelta Miel La reliquia De la reina abeja Y su bolsita De tesoro Y creo que no te puede Soltar mucha más cosa Lo voy a mirar En un momentito ¿Vale? Queen Vía Vamos a ver Que nos puede soltar Aquí está Vale ¿Qué más nos puede soltar? Gente Bueno Nos puede soltar El trofeo De la reina abeja En un 10% De chances Y ¿Qué más nos puede Soltar? Nos puede soltar La miel que brilla Que esto no sé muy bien Lo que es Ah Es Es la mascota Vale Que no me la ha soltado Bueno No pasa nada Y bueno En la bolsita Nos puede soltar Un montón de cosas Que aquí es donde está Lo más interesante Vale ¿Qué tenemos? Tenemos el arco De rodillas De la abeja Que la flecha de madera Se convierte En una columna De abejas Y es que esto era Lo que queríamos Sobre todo ¿No? Mirad Gente Las flechas de madera Se convierten en abejas Mirad Por ejemplo Vamos a probar con este Mirad ¿Ves? Sacas abejas Y luego las abejas Siguen pegando O sea Está muy guapo ¿Eh? Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos el trinket De la reina abeja Que aumenta la fuerza De las abejas Cuidado También tenemos La vara colmenera Para poner Colmenas Si queremos Cera de abeja Esto no sé muy bien Para qué es Es un material Luego lo miramos Y también tenemos El panal Que cuando te hacen daño Liberas abejas Y creo que te baña En miel Supongo que eso es Que aumenta Tu regeneración de vida O sea Cosa bastante interesante Si bueno Tenemos la camisa De las abejas Que es algo decorativo Y tenemos Gran abeja Que es una granada Que suelta abejas Pues si queréis Podemos intentar Voy a ver ¿Qué tal? Sigo teniendo los buffos Sigo teniendo los buffos Vamos a matar A otra gente O sea No veo por qué no De hecho Me gustaría conseguir Todos los objetos De todos los bosses Así que Según eventualmente Los acabaré matando Un montón de veces A cada uno Pero bueno Me apetece matarla otra vez Como este vídeo Creo que va a ser Un poquito más cortito Que los otros Porque la mayoría de cosas Las he hecho fuera de cámara Pues no creo que os importe Ver otra kill De la abeja Para que veáis Como se hace Que como os digo No es muy difícil Encima con las Avejillas que estamos invocando Se cargan a sus abejas Y nada Facilísimo Mira, mira las abejas Mira Me ha hecho daño Porque estaba mirando Las abejas La verdad es que Mola un montón este arco Como digo Está bastante chulo Está potente Lo malo es que Cuando me quedé Sin flechas de madera Ya no voy a tener Más abejas Pero bueno Es que he traído Muy poquitas flechas de madera La verdad Tenía solo ciento y pico Au Vale Me meto en la miel Quizás si me hubiera puesto El accesorio De que las Abejas Hacen más daño Voy a probar A ver si así Las abejas Hacen más daño Me he puesto Su accesorio A ver que tal Vale A lo mejor revientan ¿Sabes? Quien sabe Ahí Pero si Si que me tenéis Las abejas Cuidado Cuidado con las abejas Asesinas Vale A ver si me suelta La mascota Pero como digo Eventualmente Me farmearé a los jefes Para sacarles Todos los objetos Todas las mascotas Yo digo Esta partida Esta serie Quiero hacer muchas cosas Me lo voy a tomar Con calma Y me importa un poquito Si la serie Nos lleva más tiempo Nos lleva dos meses Tres meses Medio año Mientras que a vosotros Os mole Y a mi me gusta hacerla Que creo que es lo que importa Pues ya está ¿No? Vale Lo malo es que la abeja Es muy rápida Entonces mis abejillas No llegan a pegarle O sea que contra este boss A lo mejor Este arco no es tan bueno Pero por ejemplo Contra esqueletron Creo que este arco Va a estar mejor O incluso Contra la muralla de carne También podría ser Una buena idea O sea Contra enemigos Más inmóviles Nada Ya hemos cambiado Ya hemos cambiado Las flechillas Que pena Voy a poner otra vez Este arco Aunque creo que da un poquito igual O sea Porque más o menos Hacen el mismo daño Creo Ahora lo compruebo Realmente lo interesante De estos arcos Es que convierten Las flechas de madera En otro efecto Lo cual pues mola Vale Mira muérete Que le queda poquito vida ya Claro Que la parte final Es un poquito Lo más complicado ¿No? Porque se enfada Vamos Tampoco Lo es tanto Si os concentráis un poquillo Y vais matando Sus espirrillos Y saltáis Cuando tenéis que hacerlo Veis que es súper fácil De esquivar Lo importante Es haceros una arena De combate Los bosses Son mucho más fáciles En una arena de combate En condiciones Ahí se va a morir ya Nice ¿Y qué me ha soltado? A ver Moríos por favor Avejillas Que vuestra reina Ha muerto Gente Me ha soltado La miel brillante Let's go Esto es la pet A ver ¡Mírala! ¡Qué mona la vejilla! Nice Vale Y vamos a abrir la bolsita Y tenemos gente Otra vez el accesorio Tenemos Néctar Que invoca un abispón bebé Que es otra mascota ¿No? ¡Míralo! Nah, pero la vejilla Mola más Oye, tú deja de dar Por culo, tío Que estoy mirando Lo que me ha soltado El boss Porfa Gracias Nosotros otra vez La camiseta de abeja Otra vara colmenera Ha caído un meteorito ¿En serio, tío? No me fastidies ¿Otro meteorito? No quiero otro meteorito Guau, apete tú a saber Donde demonios Ha caído este meteorito ¿Sabes? Bueno En fin, gente Me voy a quitar el spawn De aquí Por favor Vamos a usar esto Vale Vamos a poner nuestra Reliquia Que bueno Cada vez que mates al boss Te suelta una Si no la queréis O sea, si ya tenéis una Pues simplemente podéis Ir a un NPC Y se la vendéis O sea, por ejemplo Si el NPC estuviera contento De hecho, mirad Aquí me dan 78 de plata Por ella, ¿vale? Mirad Si yo me voy Si yo me voy a este NPC Que en teoría Creo que está más contento ¿Veis que nos da más? Por esto Nos ha subido el precio un poco Cuanto más contentos Estén los NPCs Más caros Perdón Te compran los ítems Ay, también me han dado La espada Esta Que invoca Abejas Cuando dañas enemigos Mirad Qué guay Mola un montón, tío No había visto Que me lo habían soltado Bueno, lo que decía Que los NPCs Mientras más felices estén Más baratos Te venden sus ítems De hecho, la dinamita Me costaba 22 de plata Lo digo Porque la dinamita Me compré un puñado Para hacer la arena de combate O sea, esto No lo he minado yo O sea, prácticamente Una gran parte del hueco Lo he hecho con TNT Gastándome el dinero y tal Pero bueno ¿Qué más? Eso Que te venden los objetos Más baratos Te compran los tuyos Más caros E incluso en algunas ocasiones Te venden cosas distintas Dependiendo de dónde estén Pero como digo Eso es un tema Un poquito más complejo Que tampoco creo que podamos Tratar en este vídeo Así que nada, gente Me voy a vender Voy a vender las cosas Cosas que no quiero Por ejemplo El trinque de este Pues no lo quiero Porque ya tengo uno Uno de estos Tampoco lo quiero Las gran abejas Tampoco las voy a usar Realmente La mascota Me lo voy a quedar Esto me lo voy a quedar Me voy a quedar Uno de cada De hecho La apicultura La puedes usar para algo A ver Ah, se usa para la zenith Ah, curioso Vale, pues hay que guardarlo Obviamente El panal lo podéis mezclar Por ejemplo Con el collar de tinte de tiburón Para hacer El collar de aguijón Que no está mal También podéis hacer Globos de miel Capa de abejas O collar del cariño Que bueno Esto lo único que hace Es mezclar El efecto del panal Con el collar Bueno Con el accesorio que sea Yo por ejemplo Lo voy a mezclar Con Mi collar de tiburón Me da pena perder La chance crítica Pero bueno Así tengo un accesorio mejor Ahí está Mira lo que majo Y con qué me ha salido Con más uno en defensa Hombre No me interesa mucho Siendo honesto Vamos a reforjarlo Un poquito Yo creo Vamos a ver si me sale Algo mejor O sea 4% de daño Sería lo suyo Cada vez te cuesta más Tío Dependiendo del accesorio También el El goblin este Si lo ponéis en un lugar En el que sea más feliz Esto te sale más barato Y creedme que es importante Hacerlo Porque luego Las cosas te cuestan muy caras 3 de defensa No está mal Pero quiero daño Tío 2% de daño Ya se puede hacer mejor 4 de defensa Pues teniendo en cuenta Que me cuesta Un ojo de la cara Me voy a quedar con un 4 de defensa Que tampoco está mal Sabes Y ¿Qué más? ¿Qué más? El deleite real Esto es la mascotita slime Que la vamos a guardar aquí Me tengo que hacer un cofre de mascotas Tío Me tengo que hacer un cofrecillo de mascotas Vamos a guardar la flor Porque la cerdouche Ya se me está empezando a llenar De cosas Vale Y vamos a ver Para qué sirve la cera real La cera real Gente Es para hacerte Una armadura Para minions Si os fijáis Aumentan uno El máximo de minions Que puedes tener Aumenta el daño De los minions También te da un báculo De avispón Para invocar minions De hecho Lo podemos hacer todo Lo hacemos Para que lo veáis Venga ¿Por qué no? Bueno La clase de invocador Si alguna vez Bueno Si estáis empezando a jugar Terraria Os recomiendo un montón La clase de invocador Porque obviamente Los bichos matan por ti Y mola mucho La verdad A mí me gusta mucho Y si eres principiante Pues casi que mejor Que juegues invocador Porque las cosas se hacen solas Y está bastante guay Vale Me voy a hacer todo esto Mirad aquí Voy a poner la armadura Y el efecto de conjunto Es que añades Un 10% más de daño A tus súbditos ¿Vale? Y bueno Esto pues Puedes invocar avispas Dependiendo de tus accesorios O de tu armadura Puedes invocar más Y bueno Está guay ¿No? Pero bueno Vale ¿Qué más? Esto ya no lo necesito No puedes hacer nada más Con esto Así que lo vendemos Dos de plata Dos de plata Y voy a vender uno de estos Porque ya tengo uno Y nada gente Ahora sí que sí Creo que voy a cortar El vídeo ¿Vale? Voy a ir A hacer la Arena de combate En la mazmorra Que bueno No va a ser la gran cosa Como digo Va a ser poner miel Hogueras Lámparas corazón Cositas del estilo ¿Vale? Y ahora Os veré ¿Vale? Así que nada Gente Os veo en un momentico Vale gente Pues lo he dicho He hecho un par de preparativos He preparado la arena de combate Para Skeletron Que va a ser nuestro siguiente jefe Y también he estado farmeando Un montón Fuera de cámara En el inframundo Para ver si me podían Soltar El accesorio Que me faltaba Para hacerme la pota De terra chispa Haber estado como una hora Matando bichos Con pociones de batalla Que son unas pociones Que bueno Os las voy a enseñar Para que la veáis Son unas pociones Súper útiles Para farmear Que se hacen con Una botella de agua Una mala hierba Y bueno Un material de la corrupción Que tengáis en vuestro mundo Esta batalla Me voy a hacer otra Porque la voy a acabar usando O sea que Estas pociones Gente Lo que hacen es aumentar El spawn de enemigos ¿Vale? Entonces me he pasado Como una hora Con pociones de estas En el inframundo Farmeando bichos Y no me han soltado Lo que yo quería También estaba usando Una vela de agua Que creo que me la he dejado Ahí abajo Ahí está Esta vela de agua Bueno ya veréis Donde se consigue Luego lo explicaré Pero básicamente La vela de agua Aumenta también El spawn de enemigos O sea que La vela de agua Junto a la poción de batalla Pues aparecen muchos enemigos Y no me han soltado Eso Lo que yo quería La rosa de obsidiana Eso sí Me han soltado Me han soltado Tres libros de estos ¿Vale? Que son los hechizos Que tiran los demonios Cada demonio Tiene un 2,8% De chance De que te suelten Uno de estos O sea me han soltado Tres Que mala suerte Que no me hayan dado La rosa de obsidiana Y también gente Me han dado Este accesorio ¿Dónde está? Aquí Piedra de magma Esta piedra de magma Te la pueden soltar Los murciélagos del infierno Tienen un 0,8% De chances De que te la suelten Y no me han soltado La rosa de obsidiana Que era la que yo quería Pero bueno Ese accesorio Es muy bueno Para la clase melee Y estoy esperando A que se haga de noche Que no debería faltar mucho O sea son las 6 de la tarde Se hace de noche A las 7 y media Así que vamos a meternos Un rato más en la cama Gente porque Oye amigo Te puedes quitar de en medio Por favor Gracias Porque gente Esqueletron Pues bueno Lo tenéis que invocar de noche Así que Para quien no lo sepa Eso La noche empieza A enterraria A las 7 y media Y el día Comienza a las 4 y media Y me preguntaréis Barfe ¿Cómo estás viéndolo ahora? Pues es muy sencillo Me he hecho un reloj ¿Vale? ¿Qué hora es? Las 7 y cuarto Vale Vamos a ir para allá Me he hecho un reloj Que se hace con Es un accesorio Te lo puedes poner Por aquí abajo Pero bueno Si lo tienes en el inventario Funciona igual De hecho Luego lo puedes mezclar Para hacerte otros accesorios Y acabar haciéndote el móvil Que el móvil es El accesorio Que mezcla muchas cosas Pero bueno Ya se ha hecho de noche Gente Vamos a ir para allá Y bueno ¿Cómo se hace el reloj? Que no lo he dicho Muy sencillo Se hace con oro O con platino Lo que tú quieras Y una cadena Y se hace En una silla Y una mesa Curioso La mesa de crafteo No entiendo por qué Se hace en una silla Y una mesa Pero Ahí se hace ¿Vale? Y como digo Es un accesorio Bastante útil Para este tipo de cosas Cuando quieres invocar jefes Y tal Y bueno gente Vamos al rollo ¿Vale? Vamos a usar flechas gélidas Para la pelea contra esqueletron ¿Vale? Y como se invoca A este enemigo gente Básicamente En la entrada De la mazmorra Veréis que Hay un señor mayor ¿Vale? Aquí está Es un anciano Pues básicamente Le hacéis click Y le dais a maldición Y aparecerá esqueletron Porque este señor Es esqueletron Está maldito O yo que sé El lore de derraria Así que Buffos para adentro Maldición Y vamos a la arena de combate ¿Vale? Bueno ¿Qué deciros de esta pelea? Podéis romper las manos Para hacerla bastante Más fácil Pero por lo demás No es muy complicado Es un poquito Como la pelea Del ojo de Cthulhu Esquivar Que no te dé la cabeza La cabeza hace mucho daño De hecho la cabeza Es lo que hay que matar Si matas la cabeza Pues ganas la pelea Pero como os digo Podéis romperle las manos Para hacer que la pelea Sea bastante Bastante más fácil Así que nada Vamos a irla atacando Y ya está No debemos tener mucho problema Como os digo Tenemos una arena de combate Bastante chula No es muy grande Pero tampoco creo que Haga falta hacerla mucho más grande O sea como veis Yo me estoy moviendo Bastante bien Bastante de pana Eso sí La verdad es que el tío aguanta No voy a decir que no Pero el tío aguanta bastante Aunque tenemos bastante noche Por encima todavía Bueno por delante No por encima Para poder acabar con él Quizás tendría que probar Flechas de abejas A ver que tal se portan Lo voy a probar No tengo flechas de madera Ah que sad En serio No tengo flechas de madera No me he quedado sin flechas de madera Ostras que lamentable No tener flechas de madera Bueno parece que las flechas de abejas Funcionaban bastante bien Pero no las puedo usar F Bueno no pasa nada Quiero decir Si os mata gente Tenéis que esperar al siguiente día Para volver a invocarlo Eso es un poquito Poñazo Pero bueno Que me está dando tío Hay algo que me está dando Y no sé que es Ah porque invocas calaveras Vale vale No sabía que invocaba calaveras Y me están reventando Las calaverillas que va soltando Vale pues eso Tenéis que tener un poquito De cuidado extra Vale Es que ya os digo No me he enfrentado nunca Esqueletro en dificultad maestro Así que Vale hemos derrotado a la mano Izquierda Cuando se queda sin manos Simplemente empieza A rodar hacia ti Y a lanzar de calaveras Supongo por un tubo Vale Veo con la mano Vale Nada pero como veis Muy fácil la pelea No tiene mucho misterio De hecho es más complicado darle Que esquivarle Con el arco Porque tienes que calcular Un poquito la trayectoria A ver tampoco es la gran cosa Sabes no estoy aquí haciendo cálculos De ingeniería nuclear Pero Tampoco es tan sencillo Como apuntarle Y golpearle Y seguro que hay formas más eficaces Y más fáciles De hacer esta pelea O sea porque Realmente Terraria es un juego Que podéis chisear bastante Para que no esté familiarizado Con el término de chisear Básicamente es hacer Que un jefe O una mecánica De un juego Sea irrisoria Sea súper fácil Haciendo una especie De truquito Una especie De glitch Vale O sea Eso es chisear ¿No? Un boss O una mecánica Ahora mismo No sabría poneros Un ejemplo Pero por ejemplo El otro día Cuando jugaba de forest Estaba chiseando Los enemigos Subiéndome a cosas Y los enemigos Claro No me podían alcanzar Y no me podían hacer daño Eso por ejemplo Es chisear Pero como digo Yo no conozco Ninguna forma De chisear Esqueletron No he sido nunca Fan de De chisear Mucho un juego Y Terraria No me parece Tan complicado Como para tener Que chisearlo ¿Sabes? Es decir Estoy en modo maestro Y estoy de pana ¿Sabes? De hecho me matan Más los enemigos Normales Que los propios jefes Y bueno Ya le queda Muy poquita vida A Esqueletron De hecho Le ha sobrevivido Una mano Pero bueno Da un poquito igual Porque con matarle La cabeza Está Donete gente GG Nice Nice Y bueno Nos suelta la reliquia Cuando matáis al jefe Empieza a aparecer enemigos Ya Bastante molesto Vale Nos suelta la reliquia Y la bolsa de tesoro De jefes Que creo que esta No es muy interesante O sea Nos da una máscara decorativa Un guante de hueso Que se puede equipar Dispara huesos A los enemigos Mientras atacas Bueno La verdad es que La bolsa de Esqueletron No es muy útil Pero lo que está Muy guay De matar a Esqueletron Gente Es que tenemos acceso Por fin A la mazmorra Que es realmente Lo chido aquí Como os dije Realmente siempre Podéis entrar a la mazmorra La cosa es que Si entráis Antes de matar a Esqueletron Pues básicamente Os sale una calavera Una calavera Que os hace one shot Vale Un consejito Que os doy Es que pongáis el ratón Sobre los libros Porque Bueno Sobre todo Para los magos Hay un libro En la mazmorra Que es el libro De agua Que es un hechizo Bastante bueno La verdad Y que a los magos Os puede interesar Y si ponéis el ratón Por encima Os saldrá un iconito Del libro También podéis pillar libros Para futuros crafteos Y tal Pero bueno Mira gente Esto es una vela de agua Esto es súper importante Que pilléis Bastantes velas de agua Son útiles Como os digo Mirad Mientras está puesta Tenéis el buffo De aumenta el ritmo De aparición de los monstruos Ahí está Bastante útil Como os digo Para cuando queráis Farmear enemigos Y todo el tema Así que pillaros una Y aquí tenemos Una mesa de invocación Que aumenta el número Máximo de súbditos Esto para invocadores Es Bueno mesa cautivadora Se llama Esto para invocadores Es la leche Así que también Hay que pillarlo Como veis La mazmorra Tiene cosas muy útiles Y todavía no habéis visto todo Mirad Aquí tenemos un cofre dorado Un cofrecito dorado Pero necesitamos una llave Para abrirlo Que la llave Te la pueden soltar enemigos Te la pueden soltar Los slimes Siempre tienen llaves Y nada gente Esto es ir explorando La dungeon Damn Esto es nuevo Esto es terreno Que se puede romper Esto es nuevo De la 1.4 No había visto eso En mi vida Que curioso Le da un toque Como más De mazmorra Abandonada ¿No? La verdad Está chulo Me gusta Me gusta Vale Muy muy raro La verdad Pero mola Vale Quitamos La entrada Vale De momento Ha sido muy lineal Vale Vale ¿Qué más queremos Gente de la mazmorra? Aparte de abrir Estos cofres dorados Que son súper importantes Ahora veréis Por qué Cuando conseguimos Abrir uno Que no depende tanto De mi Vamos a encontrar Laves y tal También necesitamos Huesos Para poder hacernos La siguiente armadura De ranger Así que importante Farmear huesecillos Vale Vamos a seguir De momento Muy estrecha La mazmorra La verdad La recordaba más Con más habitaciones Y tal Quizás es porque Todavía no estamos Dentro del todo Pero la recordaba Con más Más huecos Y tal Vale ¿Qué más cosas necesitamos? Como os digo Aparte de los cofres dorados Y las distintas mesas de crafteo Hay una mesa de alquimia Que te ofrece una chance De poder hacer pociones Sin coste O sea que Obviamente Hay que pillarla Y aparte de los cofres dorados También queremos Los cofres de bioma ¿Esto qué es gente? Ahora mismo No me acuerdo muy bien Pero estos cofres Son súper súper importantes Porque dentro Tienen Cosas súper chulas Hay un total De Cinco cofres De estos Creo No estoy Muy seguro Ahora mismo La verdad Si os soy sincero Pero básicamente Estos cofres Necesitan Una llave de bioma Este necesita El bioma del hielo ¿Vale? Y esa llave Se consigue Matando enemigos En el hardmude En Anda La mecánica Ahí está Ya la hemos desbloqueada Nice Lo que decía Esas llaves Se consiguen Matando a enemigos En el bioma de nieve En el hardmude Y es aleatorio Creo eh No estoy seguro Pero juraría que es así Y son llaves Que tienen muy poca chance De ser dropeadas Pero dentro Como os digo Tenéis armas Bueno armas Tenéis cosas muy Muy chulas Por ejemplo El cofre de la corrupción De crimson Tiene unos cuchillos Vampíricos Que te permiten Robarle vida A los enemigos Y curarte Por poneros un ejemplo Ey Un slime Vale La mesa Llave de oro Como veis Tiene una llave de oro Dentro Siempre te suelta Una llave de oro Así que Hay que matarlo Vale Me ha reventado un poco Pero bueno Ahí tenéis la llave de oro Que son de un solo uso Por cierto Así que vamos a ir rápidamente A por el cofre El primer cofre De la mazmorra Vamos a ver que tiene Eh Otro slime Nice Perfecto Porque había dos Dos cofres Al principio De la mazmorra Así que Me viene Kenny pintado Vale ¿Qué queremos De los cofres? Pues realmente Un poco de todo Todo lo que nos pueden soltar Los cofres Nos ofrece un montón De cositas Y tal Vamos a abrir primero A ver que tiene Nice Tenemos el escudo de cobalto Un muy buen Accesorio defensivo Y tenemos la llave De las sombras Que es Super interesante Necesitáis solo una Y estas llaves De las sombras Gente te permiten Abrir Los cofres Que hay en el infierno Estos ¿Veis? Los cofres De las sombras Y con una sola llave De estas ¿Podéis abrirlos? Eh Me he quitado No vale No me funcionaba El dash Del escudo Catulo Así que después De la mazmorra Iremos a A por los cofres De sombras A ver que Que nos pueden dar Que bueno Los cofres de sombras Nice La muramasa Gente Y con esto Tenemos la Última espada Que necesitamos Para hacernos El filo de la noche Que usamos La espada Estardiente La de hierba La muramasa Y la espada Hecha con material Demoníaco Así que bastante Guay Venga Vamos a seguir Abriendo cofres Que como digo Me han tocado Cosas muy interesantes Pero aún hay más Que te pueden salir Te puede salir una eagle Una pistola Bastante potente Te pueden salir Armas Te pueden salir No sé Un montón de cosas A lo mejor Os pongo Una foto De la wiki Para que veáis Un poquito Todo lo que Os puede salir O sea Lo ideal Es que os exploreis Toda la mazmorra Como te digo Y que abráis Todos los cofres Que tampoco Os cuesta tanto Esto es una trampa Por cierto Obviamente Creo que No Se murió La mecánica Bueno Se ha muerto todavía Pero bueno Vamos a ir avanzando Los pinchos Estos hacen Mucho daño Así que Cuidado O sea En general La mazmorra Es bastante peligrosa Y más peligrosa Es en el hard mode En el hard mode Te cagas En el hard mode Te destruyen la vida Puta Ah Me han reventado Las trampas Maldita sea Es que no las veo Está muy oscuro Mirad Este es el cofre De la corrupción morada Vale Bastante guay No me acuerdo Que tenía dentro El único que me acuerdo Es el de La corrupción De crimson Pero bueno Eso se puede romper ¿No? Es que es muy raro Esto de que puedas romper Los bloques De esta forma Es curioso Porque en un mismo mundo Te sale el cofre De la corrupción roja Como el de la corrupción morada No tienes que hacerte Un nuevo mundo De crimson Para poder Pillar el cofre Dorado Bueno El cofre De bioma A ver No No Fuck Fuck Nan Soy muy bajito de vida No quiero volver Por favor Encima es que los bloques Estos se rompen Vale Hay otra llave dorada Vale Se me puedo curar un poco Como veis La mazmorra Es muy Es muy peligrosa Es muy hostil Y no te dejan en paz Ni un solo momento Tío Así que moriréis bastante Supongo Pero bueno Es lo que hay Vale Este cofre Que tiene Mira gente Tenemos Una bola ¿Cómo se llaman Estas armas? Una maza De flagel O algo así O sea Es la leche Están muy bien Estas armas La verdad Así que Otra más Para adentro Y me estoy quedando Sin pociones de vida Nada Voy bien Tenemos otro cofrecillo Ahí Otra mesa de invocación Madre mía Cuántos enemigos ¿Eh? ¿Cómo se nota La vela azul? O sea Se nota Bastante Tío O sea Salen muchos enemigos Pues imaginaos Con la vela azul Más La poción de batalla Pues Te sale aquí El ejército de Mordor ¿Sabes? Literalmente Ven aquí Amigo Au Dios Me ha pegado una torta Espectacular Y como lidio yo Con tanta gente Tío Ahí Están todos ahí Juntos Vale Tenemos un cofrecillo Por ahí Normal Y uno me ha caído Un enemigo encima Hay otra trampa ahí Madre mía Dios Que miedo Vale Ok Despacito Que no me apetece morir Porque luego tendría que volver Hay muchos enemigos Tío Me voy a poner Esto Vale Que creo que atraviesa Ahí está Ahí va Me ha dado la trampa Fuck Bueno Como veis Esto mete un montón La verdad es que mete Mete mucho Es una arma bastante buena Vale Cofre por favor Nice Aquí está la pistola Gente Que es una muy buena arma Para ranger O sea Para la gente que usa armas de fuego Ya sabéis Que esta partida Yo estoy intentando usar arcos Solo Estoy ignorando Las armas de fuego Que es lo que yo suelo jugar Y más que nada Por intentar cambiar un poquito Oye No he pillado el cofre ese Marroncillo que había arriba Es que tengo muy poca vida Tío Me da miedo Vale Y esa mesa de invocación Y esa mesa de invocación la voy a dejar ahí Quiero decir Nada necesito para nada Ya tenemos una Y aún así yo no soy invocador Así que a mí no me interesa Es que tenemos El cofre del bioma De la jungla Así que bastante guay A ver Que tiro yo Tío Voy a tirar La trampa Vale Dios Complicado todo Au Vale ¿Esto qué es? Soldador de huesos Esto es para hacer muebles de hueso Pero como digo Los huesos Me los quiero guardar Para hacerme Armadura Luego me he tomado La pución de velocidad Me llevo esto El soldador de hueso Voy a tener que ampliar La zona de almacenamiento Tío Para poner nuevas estaciones De crafteo y tal Pero bueno Vale ¿Qué más hay por aquí? No estoy encontrando El librito de agua Tampoco estoy muy atento A los libros Como os digo Pero vosotros confíen en mí Que en alguno de estos libros Está el rayo de agua Ese Que es un rayo de agua Que rebota Y está bastante fresquito Nunca mejor dicho Ya sabes Está hecho de agua Y quiero que lo veáis Solamente para enseñarlo Nice Está muy bien Este gente Es un arma mágica Mirad Para que la veáis Me la voy a poner Aquí Mira Voy a usarla con el mago ¿Por qué no dispara? Ah Porque no tengo manada Creo que no tengo manada Para disparar No tengo manada Para disparar Qué triste Es un proyectil Que creo que puedes controlar Con 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 el puntero Del ratón Debería aguantar Mi manada máximo Con estrellas Mirad ¿Veis? Está bastante potente La verdad Pero no tengo manada Para usarlo Vale Mola mucho La verdad es una Que está bastante guapa Vale Esto es una trampa Curioso Au Está un poco Los pichos 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 De techo No sé hablar Vale Vamos a seguir explorando Un poquito más No sé qué más me faltan Los cofres Algo me faltará Porque como te digo Hay muchas cosas Que te pueden soltar Los cofres De la dungeon Vale Y hay una trampa Aquí De bola de pinchos Que estas son Bastante Bastante asquerosas Aquí Aquí me la lía No veo No, no, no No, no De verdad Dios Balón slime Me gustaría matarle Me da otra llave de oro La llave de oro También la pueden soltar Las vasijas Como habéis visto ahí Tío Que asco Me dan estos magos En serio Son súper molestos Pues veréis En hardmode En hardmode La dungeon Es la risa En hardmode La dungeon Es fumarse un porro Pero de los buenos Amigos Ya veréis De hecho Te sale un miniboss Que es un paladín Estato guapo Ah Que no puedo Tío La madre Que me parió Ah Ah Me morí Vale Pues Me he soltado 17 de oro Tendría que haberlo guardado Tío Vale gente Pues Lo dicho Voy a explorar la dungeon A ver que más me sale Aquí tengo un hueco Voy a poner esta mesita aquí Ahí está Mola un montón El soldador de huesos Vamos a guardar el resto Sabéis que voy a hacer también ahora Como me sobran tantas estrellas Y no creo que la vaya a usar Para hacer más Más munición De esta de Jester Vamos a Subir el mana máximo Vale Creo que puedes llegar Hasta 200 de mana máximo Lo cual debería ser Unas 10 Ah Ya he llegado El mana máximo Ah Ostras Pues necesitan Muchas menos estrellas De las que recordaba Es que creo que solo cambiaron Y vale gente Vamos a aprovechar También este momento Para pillarnos La Eh El lazote de luz Y La espada de hierba Y vamos a hacernos Gente El filo de la noche Que no me acuerdo En que mesa de crafteo se hace Altar demoniaco Vale Pues vamos a ir en un momentillo Y vamos a hacernos El filo de la noche Para que veáis el arma Joder Está llegando aquí la corrupción Tío Voy a tener que venir otra vez Con polvitos pica pica Para echarla para atrás La verdad Que asco de corrupción Pero bueno También es importante Que tomemos medidas Para Eh Como decirlo Antes de matar La muralla de carne Para que la corrupción No se expanda mucho Vale Aquí hay un altar Vamos a hacer el filo de la noche Aquí está gente El filo de la noche Que es un arma Bastante potente Porque es bastante rápida Puedes mantener el click Y tal Así que mola mucho Vale Que más Esta arma La podéis juntar Con lingotes De piedra infernal Y podéis hacer El desintegrador fénix Que es una pistola Como digo Bastante potente La verdad En este punto de la partida También podemos usar Esto Con La calavera de obsidiana Y crear el escudo De obsidiana Creo que se llama Vamos a hacerlo también No me cuesta nada Vamos a ver ¿Dónde tengo obsidiana? Claro Esa es la cosa ¿Dónde hay obsidiana? Aquí Tampoco tengo mucha Pero es suficiente ¿No? Vale Me hago esto Por favor Ahí está Y gente Nos hacemos El escudo De obsidiana Que a su vez Luego lo podéis mezclar Con Vamos a verlo Porque no me acuerdo La verdad No por otra cosa Lo podéis mezclar Con el amuleto De cruz ansada Que este amuleto Gente Tardáis la vida En hacerlo O sea Este amuleto Mezcláis Muchos accesorios Para tener Inmulneabilidad A muchos efectos negativos Pero claro Sale un escudo De la parra Que te da mucha defensa Y te toca inmunidad Al retroceso A bloques de fuego Y a Los estados alterados Este objeto es De los mejores objetos Defensivos del juego Pero también Es complicado Hacerlo porque Necesitas un montón De accesorios Y cuando digo Un montón de accesorios Son Un montón Hacedme caso Vale ¿Qué más? Vamos a guardar rápido Todo el tema Quiero quitar cosas Del inventario Por favor Pociones Y tal Esto por ahí Esto por ahí Los bloques Van fuera Esto es decorativo Y esto es un accesorio Vamos a guardar Esto aquí Debería haber Debería haber cortado ya Porque no creo que os interese Mucho verme Guardar cosas Pero es que me gusta Tanto hablar Y todo el tema Que lo sigo haciendo Incluso guardando cosas Pero bueno Gente lo he dicho Voy a cortar No mentira Vamos a hacernos La armadura de ranger Bueno Vamos a hacer una armadura De ranger Que se hace con Huesos Y tela de araña Y aquí veis Te da Más daño Para los ataques A distancia Me la voy a hacer Aquí la tenemos Y lo malo Es que Esta armadura Básicamente El bonus de set Es que aumentas La probabilidad de crítico En el daño a distancia Entonces esta armadura Te da más daño Pero Esta armadura La de fósiles Te permite conservar munición Ya sabéis Que sus bonus de conjunto Es que puedes Básicamente Preservar Un 20% De la munición Que usas Lo cual está bastante guay Pero como te digo Prefiero el daño O sea Pillar flechas No creo que sea Muy problemático De hecho me voy a comprar Más flechas Que me estoy quedando Sin flechas Tío Y vale Vamos a guardar Los materiales Donde toca Y ahora si que si gente Que soy un pesado Lo siento mucho Voy a Voy a cerrar El video Bueno el video Que digo El clip Y me voy a volver A la dungeon Vale Venga ahora os veo Vale gente Pues mirad Aquí tenemos otro cofre dorado Y me ha dado El cetro de agua Que es un arma mágica Que lanzas un chorrillo de agua Ahí como si fuera una manguera Eh no está mal No está mal Pero Pero bueno Yo no lo voy a usar Obviamente Oye te puedes morir Por favor Que pesados sois Tío en serio Y nada Voy a seguir explorando A ver que más hay Vale La verdad es que tengo que decir Que el arco de De las abejitas Funciona súper súper bien En este lugar La verdad Al haber tantos enemigos Es mejor que un arco Que va Mejor contra un solo enemigo Como puede ser el arco fundido Que teníamos Contra el El esqueletron Y este cofre Gente No tengo ni idea De que bioma es Este cofre es nuevo Yo cuando jugaba Este cofre no estaba En la 1.3 Creo Que a lo mejor me estoy equivocando Pero este cofre de bioma Yo creo que es nuevo Tío O sea que alguien me ponga En los comentarios Aquí hay una trampa Tío Espérate Ahí está La verdad las trampas Me están reventando Pero eso Que alguien me ponga En los comentarios De que bioma es Podría mirarlo en la wiki Pero como ahora mismo No me interesan mucho Los cofres de bioma Porque es algo del hard mode Pues ya lo miraré Obviamente vamos a abrirlos todos Que no os quepa la menor duda En esta serie Hemos venido a jugar amigos Vale Eso sí Cuantos esqueletos Por favor Claro La manobra está llena De velas de agua Y como os digo Entonces Aparecen muchos enemigos Vale A ver que más hay por aquí De verdad Es súper curioso Los bloques estos Vale Pues por aquí parece Que no hay nada Lo que pasa es que Es súper confuso Mira Un yoyo Mira que majo Y más flechas Que bueno Me da un poquito igual La verdad Vale Ahí está Vale Pues debería haber por aquí Un huequecillo Para moverme Porque por aquí Por la derecha Debería haber Más dungeon O sea Por allí hay dungeon O sea A lo mejor podemos acceder A esa otra parte De la dungeon Es que me falta mazmorra Tío O sea Es como que ya la hemos terminado Pero que va Que va Me falta mazmorra Lo que no sé Es llegar hasta ella ¿Sabes? Quizás haya otro camino Por ahí arriba Y no lo he visto Puede ser ¿No? Perhaps Perhaps A lo mejor por aquí Se puede ir Y tampoco me he fijado Pero bueno gente Voy a dejar por aquí La mazmorra O sea Ya la exploraré En otro momento Supongo O sea Me falta mazmorra Que no os quepa La menor duda Pero como no sé Accederá a ella Pues me vuelvo Ahí está Vamos a guardar rápido Todo Esto a la basura Aquí voy a meter Las armas En un momentillo No Este es el cofre De las pociones Yo quería abrir Este Este es el bueno Vale Esto fuera Esto fuera La llave dorada Me la voy a guardar Porque como digo Me falta mazmorra Lo que pasa Es que no sé Llegar hasta ella Y vale gente Vamos a ir al infierno En un momentillo O sea Me dejo caer Y de pana Vamos a ir al infierno Y vamos a abrir Los cofres de sombra Para ver Que tienen dentro Lo que más me interesa Es el arco Un arco Que lanza Murciélagos Ya que ese arco Va a ser súper útil Para matar A la muralla De carne Pero antes De matar A la muralla De carne Hay un boss Que me falta Del Prehard Mode Que no he matado No sé si me faltará Alguno más Me lo podéis poner En los comentarios Pero me falta Gente del Deerclops El boss De Del crossover Entre Don Starf Y Terraria Y para ese boss Tengo que farmear Materiales En la zona De la nieve Pero bueno Ya lo haremos En el próximo vídeo Y aquí tenéis Tenemos Imán de tesoros Se puede equipar En rándulas decorativas Aumenta el rango De recogida De objetos Muy fresquito La verdad De este ítem Vale Vámonos Vamos a seguir Abriendo cofres De las sombras Como os digo Voy a abrir Todos los que pueda Por suerte El infierno Se puede viajar Súper rápido Y se ven muy bien Los cofres En el mapa Así que Deberíamos poder Piarlos De pana A ver El problema El problema Es el Usano este Tío Como lo odio Vale Tenemos aquí La flor esta Que es Un hechizo De una bola de fuego Ahora os la enseño Vale Mirad Eh ¿Dónde está? Aquí Lanza bolitas de fuego No está mal Está simpático Para los magos Y tal Vale Vamos a seguir avanzando Por aquí Bueno Estoy sudando Me está cayendo sudor En el ojo ¡Ey! Vamos a matar a este A ver si me da La rosa obsidiana ¿Te imaginas? Que me la da este Casi Casi Pero no Vale Esto te hace daño Por contacto A menos que tengas Resistencia al fuego Que creo que no tengo ahora mismo Eh Por ahí quedan Quedan un par de cofres Vamos a seguir Vamos a seguir yéndonos Para la derecha Vale Es que mola mucho Porque en el infierno Te mueves súper rápido Eso sí gente Tenemos que hacer la plataforma Para la muralla de carne Que básicamente La forma de enfrentar La muralla de carne Es crear una plataforma Gigantesca Por la que moverte Con comodidad Para poder enfrentarlo Mira aquí tenemos La bola con pinchos esta Que es como la de la mazmorra Pero de fuego No me hace especial ilusión La verdad No te voy a mentir Me da un poquito igual Vale Tío que pesado eres Muérete por favor Como odio a los gusanos Estos tío Es que encima Este es enorme Tiene mucho daño Vale La tengo de llamas Este objeto Es como el hechizo Que Tío voy a matarlo En serio Ven aquí Dios que pesado eres Amigo Este hechizo gente Bueno este objeto Carro infernal Deam Un carro mato Que me ofrece inmunidad A la lava Que bastante guay ¿No? Vale Esto básicamente Tú lo tiras Y se controla Como Como el otro Como el de la mazmorra Pero de fuego Vale O sea Aquí en el inframundo Es un poco todo en plan Es lo mismo Pero de fuego ¿Sabes? Vale Me llevo el cofre Porque Porque puedo Vale Vamos a seguir moviéndonos Hacia aquí Que hay un par de cofres más Obviamente queremos abrir Hasta que me salga el arco Tío De los murciélagos de fuego Hombre Si podemos conseguir Todo lo que tiene que ofrecernos El infierno Mejor Que lo que os digo siempre Si no conseguís Lo que queréis Y os quedáis sin cofres Por algún motivo en el mundo Podéis crearos uno nuevo Y a tomar por culo Mirad Esta lanza es bastante buena Es muy rápida Y es un buen armameleo A mi me mola Vale Aunque obviamente No me interesa mucho Lo que quiero es el arco Vale Venga Otros dos cofres Por favor Otra vez este accesorio Que hombre Me lo voy a llevar Porque lo puedo vender Por oro ¿Sabes? Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Otro látigo de estos Vale Vamos a sacar el cerdito Vamos a guardar rápido Lo que sea Voy a poner aquí esto Y las armas Que ocupan un hueco entero Vale Y me llevo todo Como digo Lo que no queráis Lo podéis vender Que el oro es muy importante En Terraria Voy a tirar Tío La poción de invisibilidad Toma Me la tomo Y ya está El oro es súper importante En Terraria Gente O sea Cuando empecéis a intentar Sacar modificadores Para vuestras armas Del goblin Y tal Os daréis cuenta de ello Y este es el último cofre En esta dirección Llave de las sombras Son lamentada What? Y un poco Un cofre falso sombrío ¿Esto qué es? Tenemos otra flor de fuego Y todo el tema A ver Cerdito Por favor Ven a mí Necesito ayuda Cerdito Vale Vamos a guardar Los látigos Las flores La vagoneta De champiñón Y creo que Bueno Y el alco Este También lo voy a guardar Y me llevo todo esto ¿Esto qué es? Se puede invocar Ah Es una mascota Tenemos un mimic De mascota Venga Venga Me lo quedo Que guay Tío Pero yo no quiero la mascota Tío Yo quiero el arco De De murciélagos Vale Vamos a volver En un momentito Podría hacer un corte Podría hacer un corte Pero Ya sabéis que estos momentos Me gusta aprovecharlos Para explicar cositas y tal Y Echando mano un poco A los comentarios Que me habéis puesto Las personas Me habéis dicho Que básicamente Las alas de polluelo Hacen un poco lo mismo Que las botas cohete O sea Que es un poco tontería Llevarlas Pero la verdad Es que a mí me gustan Las alas de polluelo Sinceramente Pero bueno Da igual O sea Como veis O sea Tampoco hace falta Ir super cheto Para pasarte el modo maestro Que es El modo más difícil De Terraria Y aún así Pues ya veis Vosotros que lo estoy jugando Bastante de chill Otra cosa que quiero hacer Es ponerme ya Con la pesca El siguiente episodio Seguramente Empecemos a pescar Más que nada Porque hay que irlo haciendo Hay un logro En Terraria Por completar 200 misiones de pesca Del pescador Y solo puedes hacer Una misión por día Así que Obviamente Cuando antes empecemos Antes acabaremos Además de que La pesca Puedes sacar mucho dinero Puedes sacar Muchos materiales Te puedes chetar muchísimo Con la pesca Si sabes lo que haces O sea Yo no es que sepa hacerlo Pero me gustaría aprender Aunque no es algo Que a mi me gustaría hacer Rollo Todas las partidas Ponerme a pescar Chetarme un montón Y así matar a los bosses Super fácil Pero Hombre Es algo que está guay Hacerlo Por cierto No os lo he dicho Pero mirad Todos los banners De enemigos Por haber estado aquí Matando enemigos antes Sabes Cuando estaba farmeando Y tal El accesorio Que no me lo han soltado Tocará farmear Otra vez Pero bueno Uy que me caigo la lava No pasa nada Vale venga Más cofres sombríos Amigos Mira aquí hay otro Otro de estos Tío por favor Ya tío Creo un portal de regreso Que guapo No La verdad es que hay cosas aquí Muy curiosas Esta munición Fuera Esta munición Fuera Pero yo quiero mi arco Por favor Juego Dame el arco Quiero mi arco De murciélagos de fuego Tío Vale Cuidado por aquí Que por aquí no sé lo que hay No he explorado Pero a ver Debería haber más Cofres de sombra De estos Lo que no sé Es si pueden salir Por aquí abajo En la parte baja De los edificios De hecho sí Ahí hay uno Tío No lo había visto Está camuflado en la lava Verás como se tiene el arco Venga amigo Dame mi arco Pórtese usted bien Conmigo Casi Casi Pero no No tengo espacio Voy a tirar a la TNT Y la poción de gravedad Ya es que no la quiero Para nada La puedes usar Para contra los bosses En el hard mode Cuando tengas alas Y todo el tema Se suelen usar Pociones de gravedad Para enfrentarte a bosses Ya que ahí La velocidad Es súper importante Entonces la poción de gravedad Te ayuda muchísimo Con las peleas Pero bueno Si no tengo Pociones de gravedad Pues ya me haré Yo una ¿Sabes? Y sin problemas Yo lo que quiero Es mi arco Tío Vale Venga por favor Arquito ¿Dónde estás? Además también me habréis dejado Seguramente algún cofre Porque estoy yendo Relativamente rápido ¿Aquí hay algo? No Venga Seguimos hacia la izquierda Nada por aquí Obviamente romper la pasilla También está guay Porque te dan cosillas Vale Me voy a meter un momentito aquí ¿Hay un cofre? A ver ¿Tengo que seguir bajando o qué? ¿No? ¿Hay cofre? No creo que haya cofre ahí abajo Y si lo hay Pues Bien por él ¿Sabes? Se ha escondido Lo suficientemente bien Para que me dé pereza Llegar hasta él Vale ¿Qué más hay por aquí? Llega un punto En el que deja de haber estructuras O sea Como si os fijáis por aquí Que sí que he explorado más Deja de haber estructuras Y ahí ya no salen cofres De las sombras Mira ahí hay otro Hombre yo espero Que me salga O sea Yo espero No tener que irme A mi mundo de farmeo Para pillarme el arco Tío La verdad es que me daría Bastante Bastante perecilla ¡Ey! Dame la rosa obsidiana Casi Otro vez El imán este El imán del averno Tío Eh ¿Qué tiro? ¿Esto qué es? Poción de caída de pluma Mira Tomas por culo Poción de caída de pluma Vale Venga vamos hacia arriba Y abrimos paso Vale Vale Gente no me va a salir No me va a salir el arco No me va a salir el maldito arco Otro cofre Hay ahí Vale Ahora es cuando el arco No se consigue aquí Y me estoy rayando Otro Otro Otra mascota Tío Otro mimic ¿En serio? ¿En serio? Ah Fuck you Amigo No molestes Por favor Vale Me quiero llevar la mascota Tío Quiero decir No quiero tirar mascotas Sería muy doloroso hacerlo Voy a tirar Pociones de recuperación ¿Quién quiere pociones de recuperación? Tío Nadie Literalmente Eh Huesos Me dan un poquito igual Estas pociones Tengo muchas Vale Y vamos a matar a este Por si me suelta la rosa obsidiana Casi Pero no Y si estoy rompiendo los cofres Es para no rayarme Y volver a por ellos En un futuro Vale Eh Aquí no hay nada Ahí hay otro cofre Me da un poquito igual Bañarme un momentito en lava Ahí está Es serio Me voy a explorar todo el inframundo Y no me vais a dar el arco ¿Por qué soy tan desgraciado a veces? Tío Otra vez Otra de estas En serio Y ahora que tiro Tío Es que voy muy a tope de todo O sea No tengo espacio Nah Paso gente Lo voy a dejar ahí Y ya está Sabes Es lo que hay No tengo hueco Vale Otro cofre de sombras Otra lanza Oye Y si no va a salir el arco Verás como al final No puede salir el arco Tío Me reiría mucho Me reiría mucho De que así fuera Y creo que se van a acabar las estructuras ya Pues no hay arco Amigos No No hay arco Me ha destafado Vale pues Por cruciedad Lo voy a comprobar Lo voy a comprobar En la wiki Aquí en directo Vamos a ver Cofres Chest Shadow chest Aquí está Sí Sí lo pueden soltar Sí lo pueden soltar Gente Pues nada Simplemente he tenido mala suerte Y ya está O sea No hay más Sabes En fin Seguramente Lo que haga entonces Sea irme a mi mundo de farmeo Y buscarme el arco En ese inframundo Pero bueno Ya habéis visto la dinámica De abrir cofres del inframundo No tiene más misterio La verdad Vamos a guardar la mascota Por aquí Eso sí He tenido mala suerte No me ha salido lo que yo quería Pero bueno Es un poquito Lo que tiene el azar Y todo el tema Pero bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Ha sido un vídeo En el que hemos avanzado bastante Hemos matado a la reina abeja Hemos ido a la dungeon Que bueno Como digo Falta dungeon por explorar Lo que no sé Es como se llega Porque la mazmorra llega hasta aquí Sabes Hombre Lo que puedo hacer Es venirme al bioma de nieve Y meterme por ahí Sabes Directamente Y ya está Tiene que haber alguna entrada por aquí Cubierta Pero bueno Y nada En el próximo vídeo Iremos a por Deerclops Que es El último boss Del prehard mod Creo que me falta Antes de De la muralla de carne Y después Obviamente Iremos a por la muralla de carne Y entraremos en el hard mod Amigos Y creo que eso es todo Así que nada Espero que tengáis un buen día Gente Y nos vemos en futuros vídeos Adiós